Eh, burdo, pero voy con ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Espera, ¿se escucha? Sí, bien, buenos días. Uh, 500 gracias. Esa ya no la venden, ¿eh? Ya no la venden, ya no está. El otro día me escribió una chica, o no sé, escribió una chica por Instagram. La típica que dice, mi chico es súper fan, me gustaría regalarle una camiseta. Digo, oye, oja, pues ahora... Le dijo, tienes una oportunidad, a lo mejor. No, no, no. Haberle mandado un PNG nuestro y haberle dicho, mira, coge este PNG y te va a una tienda y se la pone. O un rotulador, vaya. No, pero a esa chica tú le tienes que haber dicho 20, el día 22 a Cocheras de Sants, que es lo mismo, allí te puede hacer con algún productito. ¿Qué dice el Sergio? ¿Dice el Sergio? Dice, me lo miembros en un TikTok, ¿qué dices? ¿Qué dices, Sergio? ¿Estás loco? ¿Has perdido la cabeza? No se sabe, no se sabe. Yo no sé, la verdad. Hay tantos TikTok ya de chiclana que yo ya no sé. Ya, yo ya he perdido el orden. Yo ya veo uno que no había visto desde hace tiempo, veo uno en Instagram, otro no sé qué, aunque mucho contenido ahí. Aquello, el Doctor Strange, ¿no? Que te abre una puerta y puede salir por cualquier universo. Cruzando, cruzando el multiverso. Hombre, a mí me ha gustado, Víctor, gracias, me ha gustado que esta mañana me he dado cuenta cuando he visto el de, dice, el increíble discurso de Pep, parte 1. Y digo, ¿qué habrá dicho? Increíble discurso de Pep. Bueno, sube el pan, sube el pan. Pero que lo vi y te juro que no sé lo que era, en plan, ¿qué discurso? Increíble ha dado, si últimamente no me suena. ¿Sabes? No, 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 caigo. A ver, dice. Y era lo de, lo del E3. Ah, el Sergio es el de la consola. Ese sí, ese sí es gracioso, ese sí es gracioso. Acorda, vamos a... Morrinale. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenos días, eh. Hoy he puesto, confirmamos que ha llegado la calor, porque ya no se puede, eh. Que es decir, hace esa temperatura que si te mueves un poquito, yo he hecho cuatro cosas esta mañana y estoy fatigoso. Suerte que tengo un ventilador en cada habitación, es como un helicóptero esto. Un ventilador, su aire, no será por herramientas para estar fresquito en tu casa. No, el aire no se pone todavía, el aire no, el aire no, hay que volverse loco. Qué calor, Javi, si estamos con los paraguas. Pues es verdad que en una gran parte de la península está lloviendo, ¿no? El chuzo de punta, pero aquí no, la verdad, aquí no. Ni está lloviendo, ni se espera lluvia, ni parece. Y no estaría mal, eh, incluso te diría. Que refresque el olor a... Hombre, estos días está apretando el calorcito, solicito. Voy a buscar, ¿cómo se llama? Olor a tierra mojada. El petricol, eh, el petrichol. ¿Qué? Olor a tierra mojada. Que el otro día estuvimos diciendo, ¿cómo se llamaba el olor...? El petricor, el petricor, eh. Efectivamente. Petricor, petricor. Olor a perro mojado, de los mejores olores. No, no, ese no, ese no. Yo nunca he entendido la gente que tiene perros, porque los perros huelen, tío, normalmente, ¿no? ¿O no es verdad esto? Claro, claro que huelen los perros, evidentemente que huelen los perros. ¿Cómo no van a oler los perros? Pues por supuesto que huelen. Como las personas, ¿no? En realidad. ¿Qué quiero decir? Huelen los perros, claro, son unos bichos grandes, orgánicos, con un montón de pelo, que viven tirados por los suelos, vaya. Pues claro que huelen, es lógico que huelen los perros. Bueno, los gatos no huelen. Los gatos no huelen. Un gato, es raro un gato que huela, ¿no? Eso es que está malo. Sí, yo tengo una amiga que tenía uno que hacía... Y le olía el aliento. Y te acercaba mucho la boca. Ese estaba malo. Ese sí, estaba malito. Pájaro mojado huele peor. Pájaro mojado, es cierto. Claro, no voy yo cogiendo... Acnono nos da el dato, un dato científico que puede que no supierais, como lo que las panteras no existen, ¿no? Que no son un bicho en concreto. Pues Acnono nos deja aquí este detalle hoy. Los conejos no huelen absolutamente nada. Si no lo sabíais... ¿Que no huelen ellos o que no huelen el animal? El animal, el animal. Pues si no paran de hacer así. No, no, tú. O sea, no lo hueles tú a ellos. Ah, tú no lo hueles. No, tú no huelen a nada ellos. Bueno, al ajillo. Al ajillo sí huelen. Ah, sí, es verdad. A veces huelen al arroz y eso. A veces huelen a pimientito. A veces, verdad. Dice Plastic Mordo, que por lo visto es un hombre del mundo. Dice, ¿habéis oído a un perezoso? Te mueres. No, no he tenido la oportunidad de oler un animal que no sé ni dónde vive, ¿no? Ni en qué país, ni en qué continente, te diría. Ir a una cárcel de animales, o como la llamáis vosotros, el populacho zoológico, y decirle a todas las jaulas, y decir, no, 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 decir, hola, buenas tardes, mira, estaba el cuidador que me quería, sí, mira, que quería pedirte un favor, que a mí me gustaría olerlo. Tú puedes coger al león y agarrarlo del cuello un momentito. Si lo coge de aquí, se queda quieto. Tú que tienes confianza con él, tú que llevas dándole de comer desde que eras chiquetito y que cuando te ve a ti es como un gato, ¿tú podrías agarrarle un momento del cuello para que yo lo huela y después acompañarme por toda la jaula? Es que me gustaría oler a esa foca. Bueno, ayer la trivi decía que si viajábamos tenía que ser por un motivo, ¿no? No viajar porque me han dicho que hay que ir aquí. No, no, porque tú, ¿qué motivo tienes? ¿Te imaginas viajar sin motivo? No, no, Javier, viajar sin motivo. Viajar sin motivo, levantarme ahora de aquí, coger un avión y levantar... ¿Dónde estás? ¿En Helsinki? ¿Qué hago aquí? Bueno, no sé. Bueno, pero tú no sabes de gente que ha ido al aeropuerto y ha pillado el vuelo. De hecho, hay webs que viven de esto, que es... Claro, claro. Mira, tú te puedo asegurar cuatro o cinco destinos. ¿Qué dinero quieres? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Total, total, total. Miki, ¿cómo tienes el pito, Miki? ¿Cómo va el pito, tío? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor ya o no? Ánimo, ¿eh? Estás trabajando, estás fuera de casa. ¿Pero el pito por qué? Coño, porque tenía una infección, nos lo contó aquí. ¿Tú no...? ¿Se le ha infectado la picha? ¿No te preocupabas por uno, cada uno de los friends que están...? ¿Pero dónde metió la picha? No, eso no va así, eso no va así. ¿Cómo que no? Que no va así, las infecciones, no sé. Sí, exactamente. Las infecciones vienen de algún sitio. Cuando te infectas de algo es porque algo ha llegado a ti, ¿no? Bueno, pues pregúntale a Miki y yo... Bueno, acabo de preguntarlo, si es lo que acabo de hacer, es lo que acabo de hacer. Ah, fue Fimosis. La famosa Fimosis. Fue... No sé cómo la cogí, Juan, que... Uf, quizá por aguantarme necesidad del pipí. Uf, pues entonces yo... Bueno, yo en realidad no... Fue Cititi. Ah, coño, vale, vale, vale. Increíble. Bueno, pues nada, que yo... Para mí cada friend suscrito... O espectador, va, no vamos a hacer... Yo me preocupo por ellos, ¿sabes? Porque si se mueren, son cuatro euros menos al mes que entra en la casa. Bueno, en la casa. El Jeff Bezos que se preocupe también por lo suyo, ¿eh? Que se preocupe también. Totalmente, ¿eh? Que al final... Iba a decir, vamos a pacha, pero se lleva el mal, el cabrón. El cabrón. Bueno, bueno, bueno. Al final han montado la empresa, ya que sé. Eso sí es verdad. Escucha, ¿no está aquí el Elwin? Ah, sí, sí, está el Elwin. Sí, está, sí, sí. No va a estar. ¿Cómo nos pusimos a Jeff? ¿De barro? Nos pusimos por la noche con el Elwin y el Samunuque, pero después el segundo... O sea, que me eché en una pelea con el Elwin primero y el Samunuque, creo que era, antes de cenar. Y con la recreativa... Pero después de cenar me metí y estaba el Elwin por ahí. Lo vi paseándose por lo de la recreativa. Lo vi, lo vi. Y por ahí dando huertas al muñeco. Ese dañino es... Y digo, ese es el de las Letty, ese que está siempre en los directos y tal. Vamos a decirle a ver si quiere echarse una peleita. Y digo, Elwin, escucha. Vente, hombre. Tú y yo nos pegamos. Y nos pusimos ahí, nos enzarzamos y nos echamos un montón de... Nos echamos un montón de peleitas seguidas. Muy bien, la verdad. Da gusto eso. Estoy muy contento con eso. Con el rollo de que haya mucha gente... Que, por cierto, el segundo club de Chiclana está ya por la mitad también. Pero estoy contento con eso. ¿Cómo? ¿No había tres? Bueno, en principio había dos. O sea, había tres, pero uno era un error, creo. Porque se equivocaron y pusieron Chiclana Fens. Sin R. Bueno, pero a lo mejor por el copyright, porque las desconciamos, ¿no? No, gracias. Y... ¿Del grupo 2 te saliste? No, que yo sepa, no. Y eso, nada, que me gusta la dinámica esta que se está dando. De que la gente entra ahí, se encuentra, se echa peleitas, todo bien, sin más. Todo el mundo está... Joder, en el Discord ahora de las peleitas está todo el mundo muy activo. Todo el mundo ayudándose. Todo el mundo mandándose el link de mira, pues, total, no sé qué. Y que si te pones a mirar, o sea, si tú entras en el club de Chiclana, en el que está lleno, y tú miras los usuarios, ves más o menos el nivel que tienen. La mayoría son unos mancos, unos paquetas. Pero hay algunos que sí pilotan, que ya están en el nivelito más alto y tal. Y dices, vale, estas personas saben lo que se hacen aquí. Y te los ves ahí en el Discord ayudando a los demás. Pues mira todo esto, yo te como, tal, tal, por aquí. Pero de esta manera estamos todo el mundo diciendo desesperados que soy un manco, es dificilísimo esto, no le cojo el rollo. Pero nadie, de momento, hasta ahora, en pronto, se está frustrando y se está enfadando. Todo el mundo está todavía con la actitud de ayudarse, de aprender, de vamos a hacerlo entre todos y está guay, está guay, la verdad. Me gusta. Es bonito. Está viendo ahora que nos ha escrito el Radical Ed, me parece que era diciendo, ¿se os ha olvidado poner el tuit típico de ya estamos del día en directo? Pasen, pasen. Sí, lo sé, me he dado cuenta cuando hemos empezado, pero ya he dicho, bueno, hemos empezado. Pero da igual, da igual. El tema es que de ahí he visto en Twitter, me gusta a mí mirar el ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pollas pasa aquí? Es el termómetro, ¿verdad? Eso estaría bien que quitasen el ¿qué está pasando? Y pusieran ¿qué pollas pasa aquí? Pues mira. ¿Qué polla es esto? ¿Qué mierda es esto? A ver. Tendencias. Ahora mismo son avatar, el sentido del agua, esto pagando. Eso no cuenta. Quiero decir, si tú pagas para estar en tendencia, no eres tendencia. Eres una empresa que ha pagado. ¿Por qué? Porque ya está disponible en Disney Plus España. Así que hay que ver para prepararse para el lunes, para avatar Frontiers of Pandora, de Ubisoft Forward, pues hay que ver el sentido del agua, ¿no? Avatar. Yo la quiero ver. No sé cuándo sacaré tres horas y media para ver esa película, la verdad. No, no, pero poco poco. O sea, vértelo en tres capítulos, yo que sé. Hago un paréntesis en la historia del que está pasando para contar que hay noche. Dije, ya está bien, Javier. O sea, quería venirme a trabajar al ordenador, pero estaba muy cansado. Y dije, mira, ¿sabes qué? Mañana madruga y te pones. Entonces dije, pero ponte el diablo, hombre. Y ya está bien, que tienes ganas de jugar al diablo, ponte el diablo, hombre. Me lo puse y en la primera mazmorra esta que, ¿sabes? Cuando vas al pueblo te dice, es que hay un mal, ¿no? Yo me encargo, ¿sabes eso? A media mazmorra lo tuve que quitar. Me dormía jugando, puy. ¿Sabes lo triste que es dormirse jugando? De cerrar, abrir los ojos y ver que me había movido el muñeco solo, tío. ¿Hay cosa más triste que esa? Abuelo, pero total, abuelo total. Estoy muy cansado, estoy muy cansado. Creo que estoy llegando al límite. Hoy no me he enfadado, pero me he levantado. He hecho la típica de despertarme antes, ¿sabes? De decir, me quedo en la cama durmiendo un poco o me levanto ya y hago cosas. Me he levantado temprano. He querido hacer cuatro cosas, tío. No me da tiempo a nada. Me ha agobido y no he podido prepararme el programa nada. Todos los días, pero te está pasando. Estás contando la misma historia todos los días. Pero es que no me da la vida. Estamos todo el puto día enganchados aquí. Lo que quiero decir con esto es que si te pasa todos los días, tienes que mirarlo. O sea, no por nada. Quiero decir, gestionarte de otra manera, otra cosa. O matarte, quiero decir. O matarte. Sí, sí. Me ha pillado una baja, vaya. Lo que quiero decir con esto es que últimamente… Anoche el programa de la tarde era lamentable. Era un cascarón vacío ahí en la mesa, sentado así. Bueno, pues lo que te estoy diciendo… También una cosa, una cosa. Aquí en confianza, de buen rollo. Si nos veis alguno de los tres así, ¿sabes? Como yo ayer, que yo me notaba que intentaba tirar del carro, pero no podía, ¿sabes? Y me notaba que… ¿Qué? ¿Qué? Si te vas a reír, esto era serio. Ahora me he enfadado un poco. ¿Qué dices ahora? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué te ríes? Porque estás contando una cosa graciosa y me estoy riendo. No es gracioso, que no es gracioso. Bueno, pues nada. Que no pongáis, empezáis a poner en el chat… Javier, espabila, Javier, despiértate, free Javier, no sé qué. En plan, colega, estoy yo ahí intentando tirar del carro que no se note mucho y… Por favor, hombre, que estamos entre amigos. Adiós. Ya está. Ahora me he enfadado, mira. Ya está. Ya, pues ya está. ¿Entonces qué? ¿Ya está? No, ya está. Ah, lo del Twitter, lo del Twitter. ¿Qué estaba diciendo? El Burning, el Burning Shores, Burning Shores. ¿Qué es eso? Que anoche que estaba muy cansado, que me dio mucha pena de mí mismo, o mucha pena tampoco, ¿no? Pero no poder jugar a un juego, dormirme en una puta hueva, tío, que te vienen perros a pegarte y tú te duermes. ¿Usted cree que es normal eso? Ah, por cierto, lo pasé mal con lo de la clase, ¿eh? No sabía qué clase pillar y la que me tiraba muchísimo es pícaro. Pero yo sé que tú y el croquis sois pícaros. Y como si vamos a jugar tantas veces juntos, ¿verdad? Sí, qué sodio. Yo no sé cuál es el problema. Dije, claro, con la patrulla de la serie que vamos a hacer, ¿verdad? No te rías, que esto es serio. ¿Que te estás riendo del personaje del diablo? Que el personaje del diablo no es un juego, ¿eh? Esto es muy serio, ¿eh? Que luego los muñecos no se compaginan las habilidades, ¿eh? ¿Qué tal el druid ese? Yo qué sé, yo no lo conozco. Yo al final me pillo el bárbaro, que me parece como el de entrada, ¿no? El bárbaro tiene muchas cosas ahí en la lista y se echa para adelante y te pega un bofetón y tal. Y de verdad... ¿Pero píste el bárbaro, no? Sí, porque me gustaba la pícara, de verdad. Me gusta lo que propone, pero de... Bueno, trae propuestas muy jugosas para la población. Ahora viene de elecciones, ahora viene de elecciones. Claro, claro. Me gusta. Oye, me gusta lo que propone Sánchez. Bueno, menos. Pero lo que propone la pícara, la verdad, es que caso mucho más. A ver si pactan. A ver si pactan. El picarismo. Me gusta la propuesta de la pícara, la verdad es que, bueno, la pone sobre la mesa, y ves, punto por punto, tú dices que esta propuesta es que no tiene fisura. Es que es un plan redondo, vaya. O sea, tú miras druida. Ante la duda de la pícara. Tú miras druida, tú miras pícara y yo digo, pícara, pícara. Hombre, hombre, esta propuesta, esta propuesta, esta propuesta, es que tiene cara y ojo. Pero al final, al final, bote un poco al PSOE. Al PSOE, bote al... Es que el bárbaro, el bárbaro, al final, no te va a fallar, ¿no? Sé que no has arriesgado, sé que no me va a hacer que sean las mejores horas del mundo en el diablo, pero... ¿Por qué es lo mismo? Yo qué sé. No sé, me gustaba... No pasa nada con el bárbaro, vaya. No hay problema. Pues espero que le hayas puesto Perro Sánchez, por lo menos, al personaje, vaya. No, has avisado, siempre has avisado. Tú le pones nombre gracioso, no lo pensé. Es que como yo pienso en los lines todo el rato, ¿sabes? Como me va a jugar mucho. Yo me agobio... Yo siempre lo juego cuando me piden que le ponga el nombre al personaje, me agobio infinito. Nunca sé qué ponerle. Nunca se me ocurre. ¿Sabes? De estas cosas de... Yo puedo estar charlando y se me pueden ocurrir sobre la marcha muchas tonterías. Pero es de estos, si me preguntas, ¿cuál es tu de esos favoritos? De estos como que me quedo en blanco, es como, no sé, no se responde. Entonces me dicen, ponle un nombre. Y es como, yo qué sé. Y me arrayo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, por eso muchas veces opto por la opción de ponerle Miguel, Antonio. ¿Sabes nombre clásico? A mí me encanta. La broma, ¿no? Juan Miguel, Juan Antonio. No, pero el otro día, como era una muchacha, dije, va, la gata, katana, venga, adeo. Y pa'lante. Pues si no, me agobio, me agobio. Yo en el Zelda hago los caballos, sí. En el Zelda, bien. El otro día pillé el caballo de cierto personaje rubio que hay en el juego y le llamé Zeldaya al caballo. Hostia, me gusta. Yo los caballos en el Zelda, como los podemos grabar, no. Hostia. Terrible. José Luis es muy buen hombre de caballo. José Luis es de los mejores. Evidentemente, si tiene un caballo, habría que llamarle José Luis. Yo espero que, ¿cómo se llama? Off-Borne, que tiene muchos caballos y regala, tenga mínimo uno que se llame José Luis. Ahora tengo un nombre nuevo que me gusta mucho. Joaquín. Joaquín que estaba bastante bien. Porque anoche estuve viendo un rato el partido este mientras preparaba las cenas. O sea, yo te escuchaba, bueno, te escuchaba, te leía, que lo estaba contando un poco. Hubo un partido de... Yo no entendía lo que era. En la sexta hicieron... Bueno, en la sexta no, en el... ¿Cómo es el estadio del Barça? Del Barça, del Betis, perdón. Sánchez Pijuá, no. Benito me llama ahí, ¿no? Vale, pues... Se dice, hubo una fiesta que era una pachanga de jugadores clásicos y actuales y tal, como un Betis contra otro equipo. No era el Sevilla, ¿no? Era un equipo de... O sea, había gente que tú lo veías y decías, ¿usted está seguro que puede llegar desde la banda al centro del campo? Porque había gente mayor con... ¿Sabes? Esta gente que dice, yo he acabado mi carrera en el deporte. Hasta aquí, hasta aquí el deporte, vaya. Bueno, normal. Vámonos a asador. Bueno, normal, totalmente, vaya. Está mal Raúl. El otro día me mandaron un vídeo de Tristán y me dijeron, este es Tristán. Mira, Tristán del entero tanque. Es que el otro día vi un vídeo de Tristán. Mira, todo el mundo lo tiene fresco, ¿eh? Al Van Wars. Yo el otro día vi un vídeo de Tristán y al principio tú dices, ¿Diego? ¿Estás triste? Y después dices, sí, sí, Diego, Diego. Lo mismo es un extraterrestre que se ha comido a Diego como Venom y lo tiene dentro, ¿sabes? Pero Diego está ahí, Diego está ahí. Bueno, pues eso, pues había un partido y antes estuvo cantando la niña Pastori. ¿Cantó la niña Pastori todo? Caí por la madrugada. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. ¿Cómo me huela sal? De hecho, decía lo de los trending topics antes, lo del que está pasando, porque era tendencia a niña Pastori. Y hubo antes eso, como una especie de evento y luego el partido. La cosa es que hay varias cosas a destacar de esto. Bueno, destacar tampoco, ¿no? Estaba el campo, estaba empetado el campo, o sea, a rebosar, a reventar. A rebosar, a rebosar. No creo que ya ni un niño en el colegio hoy, porque eso creo que acabó medio tarde, ¿no? Es tan gracioso cuando en Andalucía dice alguien, es que estaba el campo a rebosar, hermano. A rebosar se dice de verdad, no, no. Bueno, alguien que cece, ¿eh, Javier? Ah, vale. Coño, no. Era rebosar se dice. No, coño, alguien que cece. Bueno, pues que presentaba Eva González, ¿no? La que sale en Masterchef. Salía hace años, ya no. Ah, ya no. Bueno. Hace mucho. Pero me hizo gracia porque como estaba en el campo del Betis, que ella es bética, por lo visto, ayer hablaba en Andalucía. ¿Sabes que cuando está...? Cuando no está en la primera habla normal, claro. Pero ¿por qué hace eso, tío? Porque es terrible, es terrible. Bueno, ya no. Hay que avanzarse de los acentos, que son muy bonitos. Es una cosa muy bonita que tenemos. Bueno, también te digo, son muy bonitos hasta que no te dan el trabajo por hablar de qué manera. Entonces, yo qué sé. ¿Cómo has dicho? No, me gustaría repetir mi frase, ¿no? Claro, es que yo qué sé. Es como... Es que yo no puedo. Es que yo lo siento mucho, pero es que me pone muy nervioso. ¿El qué? Bueno, ¿cómo se llama este hombre? Pues estamos aquí, que han venido los cantantes y vamos a ver, vamos a ver un poquito. Esa canción. Eh, qué buena canción. ¿Cómo te ha salido la canción? Cuéntanos. Roberto Leal. Vamos, Roberto Leal. Qué pisado, tío. ¿Pero qué pasa con Roberto Leal? ¿Que es andaluz y quita el acento o qué? Hombre, claro, es típico que da... Y da muy... Esa villana de mentiras que da mucho cringe. Yo creo que a los andaluces Roberto Leal nos da una cosa. Y todo el rato... Es que no es que yo lo imité bien, pero ¿ves cómo todo el mundo lo ha identificado cuando he hecho lo de la mano? Habla así todo el rato. Hace así. Y hace así como... Pues vamos a ver la canción, ¿no? Hace... Vamos... Estamos preparados para... Que cante... Otamante. Y es que... ¿Qué hace así? Es increíble. Desde aquí pedimos que no... No... ¿Acento shaming? No. ¿Acento shaming? No. Sí, son muy bonitos los acentos. Hola, Norma. ¿Vane? Eh, va, va. Es el de pasa palabra. Era, ¿no? Ya no es, ¿no? Hace años. No lo sé. Bueno, y ahora tú. Escucha esto. Yo no lo sabía. Cooperación Triunfo lo ha comprado Amazon. ¿Qué? O sea, el próximo Operación Triunfo es en Amazon. Amazon y lo presenta Chenoa. Chenoa... Ahí hay... De loco. ¿Entonces qué? ¿Lo dan Amazon Prime en vídeo? Sí, claro, supongo. Esto va a perder todo. Ah, bueno, claro. Lo darán en Twitch. Claro, tendrá un puto canal de 24 horas, ¿no? Ah, coño, es verdad. No había caído. Evidentemente. Claro, claro. Al final, al final ha dado la vuelta en un segundo, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, sí. Que no le cierren... Escúchame, que no le cierren... Por la música, ¿no? Por la publi. Por la publi, vaya. Que ahora nos avisaron ayer. Tenemos que hablar con nuestro agente de Twitch. Pero no, llegó por Twitter información de cambios en la publi. Sí, pero hay cosas, por ejemplo, que no sé si ya estaban antes, simplemente que ahora las están recordando. Pero yo ahora tengo dudas. Por ejemplo, nosotros que en nuestro programa tenemos logos de marcas, ¿eso cuenta? ¿Hay algún problema con eso? Bueno, en principio lo pone en lo que se ha publicado, lo pone. Que el logo no puede ser más de 30%, no sé cuánto por ciento. ¿Pero es logo o producto? Logo. Ponía logo, creo. O sea, son las dos cosas. El producto, si pones un anuncio, el anuncio no puede ser de toda la pantalla. Y los logos, no sé qué, no sé cuánto, no pueden ser más del no sé cuánto por ciento de la pantalla. Dice, con las mismas rectificaron, ¿eh? Echale un ojo. Sí, sí, ya el toque. Me gusta el lees que dice, no tenéis que cambiar nada. El juster lo ha explicado, ¿no? Como que ahora es el jefe, el juster. Bueno, pero es que es verdad. Es que quiero decir... Es que esta mañana yo he visto unos tuits de Twitch diciendo, vamos a explicar esto bien porque creemos que hay algunas cosas que por traducción o por tal no ha quedado claro. Hay que explicar esto bien. Y es que esta mañana vi al juster también que estaba preguntando, ojo, pero yo no estoy seguro si esto en realidad ya estaban estas normas, simplemente que las están volviendo a recordar y diciendo que vamos a estar más pendientes o son realmente nuevas. Quiero decir, es que yo estoy consciente, quiero decir, hay muchas cosas que sé que no se pueden hacer. Todo el mundo sabe que no se pueden hacer, pero todo el mundo las hace porque Twitch lo acepta, ¿sabes? No se raya. Entonces la cosa es, aquí lo que a mí me preocupa es, ¿ha cambiado la norma pero Twitch en realidad, salvo que pase algo grave o algo que les avise, no va a meter mano? ¿O simplemente la norma es la misma y están recordándola? Y para decir, o a partir de ahora vamos a meter mano. Eso es lo que nos tiene que inquietar, ¿sabes? La actitud de Twitch con esto. Si es que ha cambiado algo o no. Y esta mañana le hemos escrito Twitch, es nuestro contacto, pero está de baja. Así que tendremos que hablar con otra persona de Twitch para decirle, oye, explícanos esto un poco, que si tenemos que cambiar algo o hay algo que no podamos hacer, o dínoslo bien, que no la vayamos a liar, vaya, que no es nuestra intención. La publicidad ahora es como lo hacían en el mundo de Wayne. ¿Qué? No sé, no, no. No, no. Ya, pero... Uy, me ha subido leche. Uf, qué fatiga. Es que no recuerdo el mundo de Wayne, ¿qué es? ¿De Bruce Wayne? No sé qué es. O sea, sé qué es, pero no sé cómo era eso. No sé cómo era. El Twitch está de baja, ¿qué ha liado? No, no, yo no sé. Yo creo que estas son cosas que pueden hacer porque tienen... Hablamos de Twitch, por cierto, Druzo. Ah, sí. Vale, vale. Que es por suposición dominante que pueden hacer estas cosas. Vaya, de hecho, hoy, una de las cosas que... Es su empresa, claro, yo que sé. Claro, pero que una de... Pero quiero decir, por un momento, un momento, un momento. En YouTube no se puede hacer ninguna publicidad. En ningún sitio tú puedes hacer una publicidad. O sea, nosotros ponemos publicidad o decimos cosas de Extra Life. O ponemos un anuncio de NordVPN que ya no se pone. Si YouTube quiere, desde el primer día viene y nos lo quita. Vaya, en plan, tú no puedes hacer publicidad aparte. La publicidad la hago yo, ¿sabes? Quiero decir, la movida es que es una cosa que todo el mundo hace, que todo el mundo sabe y que las plataformas saben que los streamers nos nutrimos llegados a ciertos puntos de los patrocinios más que de... ¿Sabes? Nosotros en concreto no, pero en general la gente vive más de los patrocinios que de las suscripciones o de lo que le dan los... Entonces nadie mete la mano ahí, salvo, supongo, que es curarte en salud, pues tener tú estas normas escritas por si alguien hace alguna barbaridad o algo que ya se salga del cazo, del tiesto. Hostia. Pues tal. Pero por eso digo que creo que la cosa es hablar con Twitch y decirle ¿esto aquí algo ha cambiado realmente o seguimos igual o...? A ver, ¿qué onda? Decía que una de las cosas que son tendencia hoy en Twitter, yo creo que relacionado con esto, es Kik, que de vez en cuando sale por ahí, pero a mí me da una pereza tan grande... No, 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 pero no se trata de pereza, se trata de que Kik son los Cristobros, vaya. Tan turbio, tan turbio, todo, y que hay una chusma por ahí... Claro, allí no te dicen nada, tú allí puedes hacer lo que te salga de la polla, pero claro, eso no... Que no, que no, que Kik eran Cristobros locos, los de Stakes y todo esto, que no, que no, que no. Que quiero decir que al final lo de siempre es, y Twitch y Amazon que también ya dejo más parte, que ninguna al final... Pero bueno, tampoco hay que irse cada vez a una más marronera, ¿sabes? Creamos la nuestra. Pues sería lo suyo, vaya. Yo creo que podemos... A ver, estoy buscando una cosa... Esto estaba buscando. Gracias. Esto, a ver... Esto, 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 que de vez en cuando hay que ir recordando, que en breve nos podéis conocer si queréis. Voy a poner más pequeñito. Que no queda nada, ¿eh? Que no queda nada. Ayer pensaba que era el fin de semana que viene y me dio como un poco de nervios, pero no, 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 todavía queda unos días. Ya la tenéis en Discord, ¿el qué, Ángel? El Ángel, no sé qué dice. No sé qué dice. A ver, ¿qué dice mi gente? Yo hoy llego tarde que tenía que pillar un vuelo. ¿Cómo estamos? ¿Y se raja de Twitch? Bueno, se raja, no sé. Al final es... Supongo que es proteger lo tuyo un poco. Y proteger sobre todo porque la pelea de Twitch de siempre, de siempre, es que se metan más anuncios. A nosotros siempre nos insisten... A nosotros y a todo el mundo. Más anuncios, más anuncios. Ellos es su pelea. Entonces, si tú metes anuncios de forma camuflada o no camuflada en tu contenido, pues claro, a ellos no les va bien porque lo que quieren es que los pongan fuera. Claro, claro. Pero que no es mal que ellos vivan de la publicidad. Es como, yo qué sé, como la tele. Y si no hay anuncio, pues no... No tal, que no pase nada, vaya. Hostia, rock. Durísimo. ¿Qué dices? Hostia, el Facu, nos vemos. ¿Cómo anda? Por culo. Yo no entiendo de verdad a la gente. No entiendo. No entiendo. ¡Venga, me alegro! ¿Qué necesidad hay de...? Pero no es ser sincero. ¿Para qué lo dices eso? ¿Qué ganas con dejar claro que...? Hostia, al chaval, que diga lo que quiera tú también. De a la gente, hombre. Que insulte lo que quiera, hombre. Eso... Ay, qué... Me cago en el día, tío. Está bien, hombre. Ay, Dios. Qué calor me ha dado y todo. También hay tendencia. No sé si lo has visto. Ya eres leto. Hostia, Facu. Ojalá sea tendencia hasta el Facu. Hostia, Facu. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? No, no, como... ¡Facu! ¡Eh! ¡Me voy! ¡Venga, Dios! ¿Pero has visto el porqué de Jared Leto? No, yo qué sé. Habrá montado otra cesta o algo. Que se... Que se puso a escalar un hotel en Alemania. Uf, Jared. Está para echarle con una parte también. Uy, Jared. Este podría ser yo, pero... Pero quizás... Pero un momento, ¿qué estaba haciendo Jared? Yo qué sé. Pero que se cagó. ¡Ah, Jared! Relaja ya, ¿no, Jared? Que estás comido. Mira que se cagó. Que vio un bordillito ahí y dijo... ¡Uh, para abajo! Me ha abierto. Me ha abierto. Yo hubiera subido. Yo subo. Sí, hombre. Pero ¿qué está haciendo Jared? Y además esos pantalones, Jared. ¿De qué momento? ¡Uh, no, 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 no! Que está girando, ¿eh? Se ha cagado, se ha cagado. Baja para abajo. ¡Pero si está a dos metros! Ya se ha cagado. ¡Anda, hombre! ¡Me pensaba que estaba a la altura! ¡En la altura! O sea, me pensaba que se había salido de la ventana de su hotel de un cuarto. Me he dejado las llaves, ¿no? Claro, si está ahí. Nada, nada. No hay caso, no hay caso. Y mira a la gente. A mí me hace gracia la gente abajo, a un metro, con el móvil así, en plan. Pero... ¿Ahora qué, Jared? ¿Ahora qué? ¿Te imaginas que está gritando... ¡Facu! ¡Facu! Y ojalá los de abajo cantándole. Vamos, Jared, ponte a bailar. ¿Cómo es el director de un hotel? ¿Cómo se llama el director del hotel? ¿Director? No, hombre, él tiene un nombre. Los hoteles tienen un nombre. ¿Director, no? No, gerente no. Gerente no es. Es que gente es otra oposición, quiero decir. No, no, no. En el hotel no hay un nombre... El alcaide de la cárcel, es de la cárcel. La del Facu, Pound Clip, ya lo creo que hay. Pero... Bueno, da igual. Yo le he dicho siempre director. Señor director. No, quiero decir... ¿Hay otro nombre? No sé. Bueno, pues el gerente... El ruida, será el ruida, el ruida. El ruida. ¿Qué le digan, señor director? Esta otra... Ya eres leto. Abrir la ventana del primero. Abrir la ventana del primero. Que no se nos mate, ¿eh? Que esto... Colgarle unos arneses, por lo menos. Ponerle unos pernos bien puestos a la fachada, por lo menos que se agarre. No se vaya a matar en nuestra acera. ¿Qué le pasaría? O se le haría la llave, ¿no? No sé. Sí, que verdad que en fotos... Fotos es otro escenario, ¿eh? Tú te ponen esta foto y dices... ¡Buah! Titán. Héroe. Monstruo. ¿Adiós? ¿Qué pasa? Tú tienes que ir muy gracioso. Tú puedes poner el Discord, ¿no? Sí. Pincharlo. Quiero decir. Mira, si tú pinchas el Discord... Es que aquí al lado tenía abierto el chat del Discord de peleita. Que estaba hablando antes de empezar. Y se ha quedado aquí la ventana puesta. Y veo que de vez en cuando hace pop. Alguien ha escrito algún mensaje, ¿no? Pero de repente ha salido una imagen. ¿El de peleitas? ¿Eso dónde está? ¿Juegos? Sí. No sé. Es un puño. El emotivo es un puño. Debajo de SimRacing. Vete abajo del todo y pincha la foto que ha puesto el Nasac. No leas nada ni nada. No hay que decir nada. Solo tenéis que saber que esto es el chat de las peleitas. Y este es el pedido en reparto que tiene Nasac ahora mismo. Uf. Digo, ¿se ha comprado el estrifa o algo? Digo, no, ¿eso qué? ¿Qué se ha comprado? Digo, no entiendo los gráficos. Pero es como la típica mierda esta que te cuelan en la mano, ¿no? Así. Un poco. Se están comprando muñequeras ya, ¿eh? Están las muñecas ya para tirar y salir al juego hace tres días. Madre mía. Tu paquete de Amazon. Tu paquete. Tu paquete sigue. Tu paquete. Tu paquete son unos brazos nuevos. Esta mañana estaba viendo, esta mañana mientras me tomaba un café, me ha saltado un vídeo que, claro, en mi YouTube, ahora solamente me salen vídeos de Street Fighter. Claro, esto es lo típico. Ahora que ves cuatro vídeos, YouTube dice, venga, ¿qué te gusta el chocolate? Pues venga, ahí lo lleva todo. Y me ha salido uno, ese es alguien, un programmer de estos que hace vídeos, y está hablando de que él había tenido que dejar de jugar con las hitboxes, lo que son todos botones. Y que estaba jugando ahora con un DualSense Edge, que yo no tengo. Por eso, porque le doyían mucho las manos. Decía, no puedo más, no puedo más. O sea, me duelen mucho los brazos y las manos, yo no puedo más con esto. Me pasaba al mando y al control moderno que me revientan menos los brazos. A mí me ha gustado mucho una cosa que nos ha puesto el Preciosura esta mañana. Hola, Preciosura. Iván de Carlos en el otro de la moto. Lo pincho, ¿eh? A mí me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Hostia, Javier, no te lo pierdas, la nueva. Ahora se dice, ahora cuando te va a ver el Facu, le llaman, me voy a una reu. Hostia, el jefe, ¿no? Me viene reu. Ahora cuando se van a ver el Facu es, ¡ay, no, que tengo una reunión! Bueno, déjalos, déjalos. Digo, que nos ha puesto esta mañana Iván de Carlos, o a ayer, no sé, este vídeo en Discord, y me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Es una tontería, pero a mí me ha hecho muchísimas gracias. A ver, espera, espera. Yo con 10 años intentando que funcione el cartucho... Ah, joder. Sí, te ha hecho gracia fácil, ¿eh? Pero no lo estás escuchando, ¿no? ¿Tú? Ah, bueno, no, claro, claro. A ver, espérate, le voy a dar audio, espera, a ver. Sí, soy. Está muy bien, hombre. Ah, y estoy llorando. Este es el Niomarrigoni, ¿no? por lo menos esta botella caducada gracias eran muy de soplar eran muy de soplar los cartuchos bueno claro como no se va a soplar un cartucho bueno se ha demostrado que no aportaba nada bueno en realidad al final funcionaba al final funcionaba da exactamente igual lo que te he demostrado Javier los cartuchos cuando no funcionan se les soplan es que no hay misterio vaya es que hay polvo quiere decir no no esto es así vaya no 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 yo lo siento mucho un cartucho que lleva un tiempo se pone arreglado vaya intentar no escupir ¿sabes? intentar no echar gargajo pero ahí está hombre hombre es que hay que ser triste para no soplar un cartucho tío yo lo sigo haciendo con lo de Switch de hecho lo de Switch ¿sabes? que no hay que hacer yo lo paso tan mal cada vez que tengo que sacar un juego de la Switch no puedo no puedo ah por la uña por la uña o sea es de los productos peor de las cosas peor diseñadas de la ingeniería no el problema el problema es que te comes las uñas tú el problema es que te requiere que tenga una parte del cuerpo larga y afilada yo que sé o un botón o una palanquita o un algo no puede ser que dependa de si puedo meter saca un juego o de que tenga que tener la uña de Batguial hombre Alexaru muchísimas gracias por decirlo que no sé si lo dije pero arreglé la Switch el primer día me dijiste que funcionaban y siguen funcionando todos la arreglé pero me sobró un tornillo ya pero funciona o no sí sí o sea sí cambié cambié esta pieza el riel este por unos que me llegaron de Aliexpress pero yo creo que ahora han cambiado algo o sea me sobró un tornillo literal que no sé de dónde está o sea no sé de dónde era yo creo que en este nuevo modelo o algo no hace falta poner tanto pero como que nuevo modelo si el Joy-Con es el mismo pero el riel a lo mejor o sea era un tornillo que no o sea yo desmonté los míos lo puse todo bueno hombre eso será alguno que ponen de seguridad abierto que te ponen uno extra por si pierdes que lo mismo es eso también te digo lo mismo con el riel o algo había en el plastiquito uno extra por lo que sea pero escúchame es que no se me está entendiendo bien no es que en la caja viniesen más tornillos el riel de la OLED tiene menos tornillos dicen ya pero la mía era OLED siempre sabes ah bueno claro claro o sea los tornillos que me sobran ya están a la demás vuelta un tornillo sin poner ya está pero que da igual que será uno de seguridad hombre que a mí me da igual que va fenomenal fenomenal será por Joy-Con vaya eso es eso es en esta casa hay lo que quieras así que nada oye he subido a la guardilla a buscar hostia Isa ¿qué pasa? ánimo de todo se sale hombre que me por culo que la han echado de despedir y está actualizando el linkedin hay Saitama no te preocupes tú estás Saitama de todo se sale de todo se sale de todo se sale mal será que no te llamen hoy mismo de todo se sale del mismo linkedin del mismo linkedin efectivamente no hombre digo que te llamen hoy mismo por el linkedin quería decir ánimo ánimo Isa y aprovecha unos días hambre ahora si puede si puede si puede si puede si no puede no si no puede es lo que quieras ay del linkedin también se sale tú tienes linkedin o sea lo utilizas o tenía linkedin actualizado y tal creo que lo último que puse linkedin es fundador de Chiclan en Fren vaya toma el fundador lo funde o co-founder o alguna mierda así si a ver ahora ya me da más igual evidentemente espero que no tenga que importarme nunca más es la idea pero el linkedin bueno no cierre esa puerta bueno es que depende del tipo de trabajo evidentemente depende de eso pero claro antes cuando trabajaba en agencia y cosas de esta el linkedin hay que tenerlo yo que sé aunque no estés dentro a mí me flipa la gente que usa el linkedin como red social de verdad o sea a mí me flipan los motivados claro yo conozco a muchos de estos claro pero deja claro el tipo de personas claro claro ese tipo de personas ese tipo de personas que dice bueno ayer di un webinar hablando de marketing ven a enseñarlo porque enseñé muchas cosas y pero esas personas cada vez que hacen una campaña en su trabajo no hacen nada porque no tiene mucho mérito luego van a linkedin y bueno fijaos la última campaña que he realizado con mi equipo en el no sé qué aprendimos muchísimo eh a seguir como es arriba el típico el típico no el típico claim al final eh a seguir no no seguimos 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 eh seguimos eh y además me gusta mucho el rollo este de tono y discurso de futbolistas ¿sabes esto que hablan con los verbos como un impersonal? bueno no haber hecho nada ¿no? bueno pero ¿sabes que cuando hablan que dice en vez de decir no pues estoy muy contento por tal dicen bueno contento por el resultado ¿no? en plan ¿por qué dices contento? porque no dice estoy contento porque hemos ganado bueno agradecido ¿no? agradecido a todo el mundo que está aquí alrededor dando dando ánimo y contento muy contento ¿no? soy sabedor de ¿cómo que soy sabedor? ¿soy sabedor? ¿qué? pues hablan así en Linkedin entonces eh muy contentos con la acción que hemos realizado con Danone han salido una cantidad de leads increíbles y bueno después de esto seguimos es así totalmente no hace mucha gracia pero lo que decía que yo entiendo que más allá de la broma del cachondeo que que al final el Linkedin se encuentra curro que es que al final la gente te conoce cuando estás si estás en ese ambiente en ese tono del seguimos ¿sabes? de tal por el final la gente contacta con gente por ahí y sabe cuando te han echado de tu curro o cuando no sé qué o sea lo uso tengo un perfil y tal pero nunca la nunca lo he utilizado para nada una desgracia dice muy contento con mi relación contractual seguimos sumando efectivamente seguimos seguimos un Linkedin es flipante la de curro no es muy bueno para el curro muchos recruiter pero pocas oportunidades mejor referranz y boca a boca claro se ha jodido depende del tipo de trabajo y yo al final el Linkedin no lo digo por echar currículos sino por ese boca a boca porque es una red social donde de repente uno que está en otra empresa que más o menos conoce ah tú has dejado la tuya no sé qué al final es un poco eso repito sobre todo si estás en ese sector o en ese tipo de trabajo como de marketing como de mentalidad de tiburón de gente muy motivada pues ahí bueno pues sí dice Linkedin para el mundo IT es como el tinden para mujeres bueno también para los IT ya ves pero es así Red Flag cuando está buscando trabajo pagamos en experiencia bueno claro en visibilidad eso es eso es malas noticias traigo no todo son alegría risa Perry Mason cancelada tras dos temporadas no renueva la serie de HBO esta mañana me han escrito por Twitter para comunicármelo pues por algo será el mismo no no por algo será no que la serie está muy bien pero no ha traicionado pero el proyecto cuando lo bajaron a tierra no traccionó Matthew Ries hay declaraciones aquí en Deadline que dice seguimos no la vio ni Perry evidentemente eso es eso es es una pena a mí es una serie que me ponía de buen humor o sea me alegraba el rollito que se gastaba pues solo a ti no a mi madre también le gusta mucho pero claro la visualización de tu madre no contaba desde luego desde luego esa no salía en la estadística desde luego desde luego ojalá el día que le dijo esta semana no me han puesto episodio digo no me lo habrán puesto claro claro pero por eso había ahora cuando la vea otra vez repróchaselo por tu culpa por tu culpa y los tuyos por tu culpa y todos tus amiguitos de Pirate Bay nos hemos quedado sin el Perry tú pero cuántos capítulos era cada temporada o sea eran de esto 8 o 10 no no 8 o 10 está bien y acabó o sea la segunda acabó con cierto cierre o sea no 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 claramente o sea son autoconclusivas las temporadas pero hay hay tramas que continuar bueno hay una línea hay una línea por debajo que es la que tal pero bueno por lo menos nos han dejado con la cara muy partida ¿no? entiendo no o sea bueno seguimos seguimos pero que me da pena porque es una serie que a mí me parece una serie bonita la verdad no sé no he visto no he visto no he visto es una pena yo quiero ver ya el Spider-Verse tío no sé cuándo cuándo vas a ir si es que no nos da tiempo que estamos fatal tío yo es que yo es que ah bueno tú es que no lo sabes es que hoy estoy de Rodrigo otra vez es que esa es la movida ayer que mi señora se ha ido hoy de trabajo a Madrid y vuelve mañana por la noche de trabajo ¿verdad? sí y bueno de hecho he dicho Madrid no estoy seguro ¿su señora le da fuerte al LinkedIn? creo que sí o sea no creo que ella esté poniendo cosas ahí pero sí que la veo a veces que interactúa sí que por su trabajo tiene que estar pendiente algunas cosas o algo así o sea porque repito entiendo que ella no escribe cosas no pone cosas pero sí a veces la veo ver cosas claro es que piensa que ella en su curro muchas de las cosas que tendrán que hacer será para publicar seguro que hay public seguro que hay campañas que hay creatividades y cosas que son para publicar ahí y supongo que tendrá que entrar para verla ¿sabes? pues si ha funcionado si que machista que he dicho yo ahora ¿qué he dicho? ¿cuál? no sé no sé ¿qué he dicho? ¿mi señora? mi señora lo decimos aquí de broma siempre hombre pues como la broma de hablar como un señor pero es de broma obviamente es que no sé qué he dicho si no ah lo de Rodríguez joder macho lo decimos aquí de broma también como cuando decimos se ha ido la jefa eh la parienta no no pero escúchame escúchame ¿de dónde viene lo de Rodríguez? o sea yo no sé no sabía que era una expresión yo tampoco yo de hecho de Rodríguez de hecho yo entiendo que se refiere al concepto de se va la parienta me quedo libre jaja pero lo Rodríguez ¿de dónde viene? ah no lo sé yo Rodríguez es una expresión que empecé a usar porque aquí en Cataluña porque la usabais mucho aquí pero yo algo que no nunca había tenido muy tal pero a ver que claro que es machista quiero decir el concepto no nos volvamos locos tampoco ahora quiero decir evidentemente el rollo de decir que se va mi parienta me quedo solo y no sé qué claro que hay ese punto de tal pero coño le decimos aquí todos los días como de broma por Dios del amor bendito no pero yo quiero saber porque o sea yo desconocía que era una expresión faltona vaya no sé a ver dice es de una película de un tío que se queda currando cuando el resto de la familia se va de vacaciones yo no lo sé yo no lo sé pero si una mujer queda sola en casa se queda de Rodríguez también puede ser pero ya está que no hay caso ninguno ya está hay una película efectivamente se estrenó en 1965 el cálido verano del señor Rodríguez con José Luis López Vázquez pero repito yo puedo entender que si alguien llega ah vale 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 escúchame es que la peli va de que Pepe Rodríguez se queda oficinista que se queda en casa y aprovecha la ausencia familiar para intentar consumar una relación extra matrimonial amigo amigo que se va todo el mundo se queda solo en casa vaya se puede decir de Rodrigo se puede decir solo en casa 2 yo siempre he sido mucho más de decir me quedo solo en casa 2 pero últimamente digo Rodrigo pues muy mal porque hay muchos niños que se han quedado solos en casa en Nueva York y nunca y no la han vuelto a contar y no la han vuelto a contar pero por dejarlo claro pero no sabía no sabía que era yo entiendo perfectamente que si alguien entra y nos escucha decir mi señora no sé qué o como si decimos la parienta yo puedo entender que alguien diga hostia vaya cuñado mi contraria mi contraria mi contraria pero entender que poner un voto de confianza a nuestro favor y pensar que es una broma recurrente que hacemos como decir la parienta la contraria pero como un poco de broma yo a veces digo Laura que es mi mujer pero no es una propiedad mía ella es dependiente quiero decir desde el cariño siempre hombre y no has pensado nunca que es mi mujer y mi esposo ¿habéis pensado en los conceptos? bueno mi marido no sé pero cuando se dice esposo esposo aquí en Cataluña se dice se dice mi hombre uff pero esposo tío el concepto esposo y esposa es terrible mi esposa ¿sabes? de aquí no salimos es como hostia macho el talego ¿sabes? que jodido ¿no? ya de base es como pum venga hasta luego aquí se acabó ¿sabes? una esposa a un banco de la calle y otra a tu muñeca aquí te quedaste Pink Floyd es horrible es horrible menos mal ya el mundo ha cambiado mi compañera mi compañera menos mal que ahora ya mi compañera de viaje ¿verdad? un viaje a la mierda ¿os fue Cancino el tema de justificándose cada palabra? bueno sí mistericia pero no pasa nada tampoco pasa nada tampoco aquí nos justificamos a veces hay que dar un paso atrás y revisarse y revisarse no pasa nada no pasa nada pero de verdad que desconocía que estar de Rodríguez fuese una expresión faltona vaya a ver yo siempre había pensado que pero no la expresión en sí sino el hecho de decir de relacionar con se va mi pareja y me quedo solo que alegría puedo hacer cosas hay un punto faltón de ¿sabes lo que te quiero decir? de que estás esperando que tu pareja se vaya normalmente lo decimos estos hombres entonces se puede poner el punto machista ¿no? de que se va la jefa y te quedas tú solo y estás contento lo de la jefa eso sí que eso sí que es que al final dices mucho del machismo pero la que manda en casa es ella pero bueno la jefa la jefa todavía ¿cómo todavía? ¿cómo todavía? espera espera la jefa ¿la contraria? espera pero la contraria ¿mi contraria? yo la primera vez yo la primera vez pero la contraria es humorístico ¿no? siempre bueno igual que la jefa igual que todo Javier yo que sé quiero decir la jefa humorística ¿no? y mi señora humorística ¿no? y la parienta y yo la primera vez que escuché lo de mi contraria que no fue hace tanto aquí también yo nunca la había escuchado fue como nunca me la había ni planteado esto así como que mi contraria y a partir de ahí es lo que decíamos muchas veces cuando ves una cosa una vez y ya de repente empiezas a verla más veces ¿sabes? empiezas a darte cuenta de que estaba ahí solo que tú antes no la habías visto pero cuando es pareja de la típica pareja que parece que son rivales que están dos días como el perro y el gato tío mi contraria no lo entiendo mi contraria es increíble dice Jenny es la primera vez que escucho lo de la contraria pues a partir de ahora Jenny te vas a dar cuenta a mí me pasa como a ti yo solo lo he escuchado en 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 contextos humorísticos nunca he escuchado a nadie decirlo claro pero porque es tan extremo que ya nadie se le ocurre pero en realidad es lo mismo que quiero decir la jefa se sigue diciendo pero la lupa de años eso me gusta es increíble la contraria solo se le ha oído al Facu el Martorres claro pero quiero decir porque la contraria es tan evidente no como se llama el de hora 25 el no el que Héctor Héctor de Miguel lo decía mucho antes coño pero es lo que estoy diciendo que una cosa tan mira pero mi suegro dice el Gonza mi suegro lo usa habitualmente su suegro seguramente no consume al Facu y al Martorres claro que simplemente es como la jefa es como la parienta es como no sé qué solo que este es mucho más extremo y mucho más evidente entonces ahora es de los primeros que la sociedad no hemos ido dando cuenta de hombre no hombre no hombre no hombre no ¿sabes? el primero que está cancelado entonces ya solamente lo usamos como broma muy evidente pero está claro está claro hombre no seáis así no seáis esa persona es de cuñado de los 80 si se decía claro hombre por eso en Málaga se dice parienta como cosa normal eso sí pero parienta en realidad no hay parienta es como de pariente ¿no? que es mi pariente mi pariente a mí me rechina o sea yo parienta lo veo como quiero decir es vulgar evidentemente es vulgar es como mi parienta pero no hay nada peyorativo parienta dice en el pueblo de mi chica en Baena Córdoba dice mi hembra y mi macho bueno pero eso ahí es objetivo son datos pero parienta no hay nada peyorativo ¿no? es cutre es vulgar es como no pero no hay falta ¿no? o si parienta dice cuando te casaste con tu prima dice la parienta bueno cada uno cada uno que haga lo que quiera con su pareja sí también lo digo si nos gusta algo no lo concentra al final la clave es lo que ha dicho el capitán Morgan ¿qué dice? pero todos los que lo dicen sí parecen faltosos y machistas ese es el tema ese es el tema ese es el tema es como la bandera de España ¿verdad? que tú dices la bandera de España de por sí que pasa la bandera de España no, ningún problema pero luego dice pero es que toda la mayoría de la gente que la suele llevar sí que parecen faltosos faltosos y machistas ¿sabes? yo no quiero yo no quiero que se asocie a eso pero sí que es verdad que lo parece sí que es verdad que muchas veces ¿verdad? ¿os habéis puesto la bandera de España en el estrifa? mira esta pregunta ¿qué? claro no bueno yo sí yo no tengo ningún problema pero sí que es verdad que hay gente que tiene reparo en el estrifa en lo que sea que hay veces que dice uy la bandera ponerme la bandera de España es como ¿no? es que aquí es por un tema funcional básicamente claro yo lo veo así yo lo veo así pero hay peña que no le gusta que está incómoda o sea es lo típico de la bandera se la han apropiado una gente en nuestro país y ahora causa un rechazo a mí me gustó lo que decía el otro día Héctor de Miguel hablando de esto en hora veintipico os recomiendo por cierto ver hora veintipico está muy bien en youtube muy gracioso el otro día no me acuerdo si era con Pablo Iglesias o algo así o era él solo pero hablaba de lo de siempre ¿no? la bandera se la ha apropiado a la derecha y la han convertido en un arma arrojadiza ¿no? y ahora a los demás han generado que nos cause una especie de miedo de rechazo la bandera de España que no tiene la bandera de tu puto país tampoco tiene mucha historia ¿no? es decir no hay que que no tiene por qué sentarme mal la bandera de mi país no es que yo sea una persona muy patriótica pero tampoco que me haga daño ¿no? ni una cosa ni la otra ya sabéis lo que quiero decir y me gustó la reflexión que decía que decía la única solución que hay para acabar con esto de que se han apropiado la bandera ¿sabes? la única solución para que dejen de usar la bandera como un arma la única solución para que dejen de usar la bandera como si fuesen unos crucifijos que vamos a mirar y somos vampiros es que empecemos a usar la bandera todos y se acabó ¿sabes? que el día del orgullo salga un montón de banderas que cuando nos manifestemos pues no sé qué salga un montón que usemos la bandera de España de todo el mundo y se acabó y a tomar por culo y así dejamos de usarla para diferenciarnos ¿sabes? como para decir hasta aquí si lleva bandera si no lleva bandera no sé qué si es patriota o no es patriota en plan tío yo sé que es complicado sé que es difícil sé que ahora de hecho da esta cosa pero yo creo que la única forma de acabar con eso es que empecemos a usarla a todo el mundo y a tomar por culo vaya ya está ¿y para alante? ¿robársela? yo no me parece mala vaya no me parece mala la única manera de quitarle ese efecto dañino como de arma es decir mira mira suda esto es una tontería no es un arma en la bandera del país no se trata de que yo sea tampoco muy no pero no tiene sentido usarla como un arma y me gustó eso me gustó esa solución es que si no es verdad que hay un problemita en España con eso estaba aquí perdón un poco por volver al tema de antes alguien en el chat decía que parienta venía de que es la persona que pare a tus hijos ¿no? la parienta yo estaba mirando ahora en internet mientras el Puy hace su discurso de la bandera y no de su bandera ¿no? de repente de la bandera y no veo que aparezca esto por ningún lado se habla de del origen de mi pariente ¿no? mi pariente por relación familiar no por que sea la persona que pare los hijos eso sí sería faltoso vaya extremo bueno eso por un lado y luego que he visto tío ah eso que viendo la web esta a ver si funciona el zoom me ha vuelto a salir ¿sabes? estas mierdas que ponen abajo las webs de Publi de Publi Random y me han salido estas las escenas que todos pausaron las 30 escenas más pausadas luego escenas que todos pausaron que si te has dado cuenta no son de acción ¿no? te has dado cuenta que no son de acción y luego vinieron de Evangelion y los rieles esas son compras mías vaya vale pero tú sabes lo que pasa ahora ¿no? ¿qué pasa? hombre las dos debajo son compras tuyas y las otras seis son búsquedas tuyas no, eso no es verdad eso no es verdad eso no es verdad hombre retratado no, es verdad no, es verdad las letras no además estas cosas me molestan mucho porque a veces ponen cosas que me apetece picar por la gracia ¿eh? y yo nunca pico tío, nunca porque creo que que es seguir bailarles el el agua bueno, claro el coño se ha jodido evidentemente claro, la cosa es que a ti te ponen como escenas que todos pausaron porque verán que tú ves más vídeos de cine y movidas así y a mí yo creo que simplemente ponen sexo porque vende ¿no? sí, pero te lo pueden enfocar de diferentes maneras quiero decir a ti te lo están enfocando a través del cine ¿sabes lo que te quiero decir? a mí me ponen como lo mismo más o menos pero en vez de cine lo mismo me lo ponen de música ¿sabes? de cantante o de no sé qué pero claro que juegan lo mismo en la parte ahora he hecho el refresh y sale otra vez escenas que todos pausaron dos nuevas con dos fotogramas nuevos una figura de Chainshauman de Straslives también esa es la verdad que la tienen bien pillada y sí que va pillando cosas del navegador ¿eh? porque ahora sale IONOS por ejemplo que es donde tenemos la coge todo pero se repite mucho lo de las escenas pausadas y cómo mejorar la convivencia de gatos eso no han actualizado el estado de los gatos de mi casa vaya pero que esto el otro día no sé dónde leí que mira cómo está este mismo de los serranos en la actualidad y trata de no jadear ya ya eso es eso pero todavía no sé quién ponía que que esto se tiene que controlar quiero decir aquí no sé qué web está el castellano.org no sé qué web es yo no he entrado nunca son todas claro pero el tema es hay algunas webs que son como publicaciones serias y tal igual o que deberían ser medio serias y te ponen esta mierda que yo sé que ellos no eligen que aparece ahí pero creo que deberían elegirlo ¿sabes? bueno claro pero les da igual pero es que es muy feo esto tío bueno es internet es que ya lo lo hicimos todos los días vaya hay un sitio hay que cerrarlo tú no te han contado nunca lo de internet que cerrarlo tú no te has llegado nunca este claim no te ha llegado nunca este me gusta muchísimo mira el último no te vistas como vieja no te vistas como vieja me gusta ahora todo lo que quiero saber es por qué te han puesto eso claro ahora voy a ir refrescando todo el rato a ver qué va a estar viendo pero algo pero algo has relacionado que no tiene nada que ver yo creo que no yo creo que no hay algo remoto remoto quiere decir no que evidentemente a ver qué va a poner tú moda vieja no has buscado moda vieja pero bueno no sé por algo sabes recóndito bueno se ha comprado ropa el otro día miró un no sé qué bueno no no puede ser me gusta mucho veis que pone todo el rato escenas que todos pausaron aquí se ha liado dice escenas más pausas de films aquí se ha liado le ha querido usar tanto que lo ha roto lo ha roto lo ha roto yo voy a ir siguiendo a darle refrescar a ver qué sale sí me leí el sin entero ahora tengo que ponerme con con fire punch que ya me compré todos los números menos el último pero escúchame y puedo terminarlo ahora sale ahora me he preocupado porque sale morricone que hemos hablado del morricone hace 5 minutos hombre mira me gusta el mici por ejemplo dice ha buscado old fashion y lo ha traducido como moda para viejas quién sabe quién sabe qué hay al final a mí me sale casi siempre recuerdas a Ana Simón intentando ah bueno eso es un clásico eso es un clásico en plan claro que me acuerdo si está viva no soy imbécil no intenta no morirte al ver como está ahora qué será de Ana Simón verdad no trabaja vive aquí al lado era de Mollet por lo menos vaya Badaron es Mollet Badaron es Mollet sí sí qué será de Ana Simón ahora quiero saber qué hacen su vida bueno hay algunos banners que te pueden ayudar no pero ahora en serio está en algún programa hace algo ya es por curiosidad ahora es de curiosidad claro es que se lo ponen Ana Simón estaba en TV3 algo trabajaba en TV3 Ana Simón 2023 están saliendo muchas fotos unas chiquillas monísimas Ana Simón arranca 2033 tras vivir el mejor año de mi vida dice en cadena diar 2022 fue el mejor año de tu vida no te lo esperaba no sé ni dónde estaba y que diga que es por los banners como que ha ingresado mucho dinero bueno a ver no es más fácil si estarán o algo y ahí se saldrá algo ¿no? de donde trabaja una foto en un plató a lo mejor va a las cosas hasta el Dani Mateo ¿no? no que estaba en TV3 os dicen aquí en Buiz TV o sea yo la había visto por aquí entonces bueno no si está de elite ¿sabes? si está de presentadora principal en vez de colaboradora pero si acaba una tele así más regional más local lo mismo un poco bajón ¿no? ¿es con doble N? no lo sé Campero Pollo dice Javi ¿cuándo unos Javi consejos para aguantar 16 horas de vuelo a Japón que voy en octubre? ¿vas de noche? ¿vas de noche? yo mi consejo es te pillas un diazepam o un tranquillacín o algo así y una copa de vino y a sobar se lo pillará si tiene una receta o algo si un médico ha ido y se la ha recetado no podrá pillarse en cualquier sitio ¿no? diazepam o... si puede que se la ha recetado un médico como como Solid Snake vaya si tu médico ve necesario recetarte eso pues entonces tal claro ahora entiendo lorazepam deja menos resaca también es más corto no deja tanto no deja tan grogui que fue el mejor año de su vida porque tuvo un niño porque la última foto o sea la foto más reciente que tiene es del 29 de abril del 22 y tiene un barrigón que no sé si un niño otro o cuatro a la parienta entonces entiendo que será a eso se refería con el mejor año de mi vida no sé qué que habrá tenido chumbeles ah de hecho otro ah no 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 vale bueno pues nada pues Ana Simón enhorabuena Ana enhorabuena Ana disfruta disfruta de de tu chiquillo la verdad de tu vida y que tiene que tener una vida maravillosa y ser super feliz dice Campero perdón eh vuelvo dice pillo vuelo tarde noche pero soy de los que les cuesta dormir en sitio público Campero suda vaya tienes que dormir o sea susto Katana son 16 horas o donde haces escala no será directo claro la montaña como eh que no se ve esa cola Katana por favor eh si estamos trabajando tío oh no mierda te ha tirado algo no pero claramente ha salido de la arena y sabes esto que va dejando huellas de arena por todos lados me ha puesto perdido de huellas de mierda todo esto he perdido de huellas de arena blanca que asco no me llega a ver escala en Roma como que en Roma pues para eso no paren ¿no? para parar aquí al lado pero ¿a dónde va? ¿dónde iba? perdón a Japán escala en Roma es rarísimo escala en Roma escalo en Girona ¿no? sí ¿no? pues ya no te paren ¿no? quiero decir a mí me la hicieron un poco que la hice en en Ámsterdam que está tres horitas bueno bueno pero ni en Roma tío bueno ¿sabes? lo bueno es que que ya luego están muchas horas quietos ¿sabes? no hay nada peor que te pongan la escala como en medio ¿sabes? que luego eso te hace bola extremo hay que estar quietos pero pero en cuanto te montes en el avión en Roma tú así tú te montas en el avión y lo que te ha dicho Javier quieto ¿tú te acuerdas de Maradona? ¿haces así? no, no Maradona no Maradona no Maradona no te queda así y hasta que te despierten hasta que tú no notes que te hacen caballero 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 y ahí ya te levanta y ayuda 16 horas son muchas pues de avión además tú sabes que no hay que coger tanto avión bueno pero déjalo que disfrutes chaval Puy ¿de dónde es esa taza? ¿esto? de su barrio de su barrio de la tienda de productos varios debajo de mi casa la cual no hace falta que describa definiendo la nacionalidad de los regentes porque no es necesario para definir el tipo de tienda que hay y que me entiendo pero debajo de esa de ese sitio gente nos vamos a ir una tienda similar seguramente en cada esquina de vuestros barrios eso es eso es que nos vamos Puy que tengo que que he quedado ahora con los de la gráfica para que me expliquen cómo implantarlo todo a ver si te invitan algo a ver si a ver si esta tarde ya la podemos estrenar que tengas así que nada oye a las 5 el profe Carlos contigo y con el otro muchacho con el pelo clarito con lo de los E3 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 me gusta examen yo me lo sé porque he ido sabes que yo he ido 3 veces y no me acuerdo de una hostia hay una de la que no me acuerdo y ahora empiezo a dudar si no he ido solo a dos porque es que no me acuerdo de una fíjate que me ha parecido bien el final de la historia porque yo pensaba que iba a decir no me acuerdo de ninguna no de la primera me acuerdo mucho con mucho cariño y de la última también pero de la de en medio no me acuerdo por el día de pan y el vino si no existe si no existe la del medio ah la del medio y la de las vegas ¿no? o no tú estás en las vegas claro con el yauma con yauma ochavi que me echaron de una discoteca vaya en las vegas ¿te lo puedes creer? y eso fue en la que no recuerdas es que igual es en esa igual es en esa claro ahora se entiende todo reza como en las vegas lo voy a investigar lo voy a investigar que no se ha puesto pero tendrás fotos en el movilete o algo ¿no? lo voy a mirar quiero decir si te vas al móvil y miras por el mapa eso me gusta mucho a Estados Unidos eso me gusta me gusta a mí me gusta buscar ahora cosas por palabras es increíble gente muchísimas gracias por haberos pasado si tenéis alguna sugerencia de rate aprovechad ahora y si no pues nada volvemos a las 5 con el profe Carlos y a las 7 Chiclananfredo el último programa canon de la semana porque mañana ya los eventitos bueno y PC Master Friend increíble bueno que suerte tío Alan Wake en la PC Master Friend por cierto me apetece bien bien mañana para calentar para lo de Microsoft y estos días que vamos a ver Microsoft no el Samuel Game Face y todo el rollo que vamos a ver Alan Wake 2 mi idea mañana es echar un par de horitas al primer Alan Wake para acordarnos de como empezaba que empalme tu gameplay con el suyo que empalme no estaría mal no estaría mal pero mañana por la tarde vamos a jugar Alan Wake Peñita bien 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 gente pues eso nos vamos no sé si ha habido sugerencia de RAI si no ha habido ahora miro yo algo y si no pues nada que muchas gracias de verdad de nuevo y que nos vemos esta tarde adiós